que tiene que ver con el Ministerio del Interior. Recordemos que Herode Ruiz presentó su renuncia a cargo como Jefe de Policía de Montevideo. Esto se dio en realidad a través de una reunión que había tenido también con el Ministro y el disgusto del Ministro de esa reunión que Herode Ruiz había mantenido con el exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Estamos hablando de Gustavo Leal, con quien estuvimos hablando ayer. Y bueno, esto tuvo muchísimas repercusiones en muchos ámbitos. Y vamos a hablar hoy con el Senador del Partido Nacional, Carlos Daniel Camí. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimo gusto. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Buen día. Bueno, ayer hablamos con Leal. Él lo que nos explicaba era que en realidad tenía información que era preferible contarle a las actuales autoridades que guardarse esa información. Sin embargo, el Ministro sintió que no le habían avisado de esa reunión. ¿Saliste a defenderlo, a la reñaga, a decirle que él siempre está dispuesto al diálogo? Pero Leal ayer también dijo, quizás esto se vuelve para atrás. ¿Hay posibilidad de diálogo y que se decida volver, Aero de Ruiz, al rol que tenía? La consecuencia de diferencias en la gestión terminó en lo que terminó. Un ministerio tiene que tener políticas coordinadas y una estructura policial, fundamentalmente, tiene que enmarcar la actividad dentro del mando, no a espaldas del ministro. Pero el jefe de policía le tiene que avisar al ministro cada reunión que tiene, ¿con quién es? Según con quien tenga. No hablamos de un vecino cualquiera, no fue una asociación de vecinos de un barrio de Montevideo que fue a trasladar inquietudes que tienen que ver con el rol de la policía. Hablamos de un ex jerarca del Frente Amplio, eventual ministro del Interior, si hubiera ganado el Frente Amplio, así se proponía. Yo diría que responsable directo, corresponsable directo del fracaso de la política de seguridad del gobierno anterior, no es cualquier vecino, Leal. Pero si tiene información de primera mano que le sirve el doctor ministerio... Entonces lo que corresponde está muy bien. ¿Y por qué no llamó el ministro? Bueno, reitero, en una institución que funciona en base al mando, hay antecedentes en el país en organizaciones de este tipo y se han tomado las mismas medidas, no solamente es de estilo, corresponde que así sea, lo sabemos. Yo soy senador de la República, integro la Comisión de Defensa Nacional. Por ejemplo, si voy a visitar una guarnición militar que podría ser de orden, senador de la República, precisamente está en una comisión que tiene que ver específicamente con la tarea, comunico al ministerio correspondiente. Entonces, me parece que nos estamos haciendo los distraídos en este tema. Es lo que corresponde, así funciona. El jefe de policía es un cargo que tiene que tener expresa confianza del ministro del Interior y del presidente de la República. Se rompió esa confianza y terminó en lo que terminó. Eso habría que preguntárselo al ministro del Interior. Yo creo que no, pero en todo caso, la autoridad correspondiente es la que tiene que opinar en la materia. A mí me ha causado un poco de gracia algunas de las declaraciones del señor Leal que no lo conozco. Pero si alguien tiene diálogo en este país, si hay una figura política de primer nivel que en 20 años ha demostrado ser constructor de diálogo, es el ministro Larrañaga. Es más, a pocos días de asumir como ministro, hay una declaración del senador Bonomi, ex ministro, que expresamente reconocía la capacidad de propuesta que había tenido en el tema de seguridad el ministro Larrañaga. Entonces, decir que no hay diálogo, y precisamente este señor Leal, que aparte de ser corresponsable directo del fracaso en seguridad del gobierno del Frente Amplio, ha sido, aquí tengo más de un ejemplo concreto para poder expresar, alguien muy agresivo, él, sobre todo en la campaña preelectoral, con referencias constantes y permanentes al hoy presidente de la calle, al hoy ministro Larrañaga, directamente focalizadas a dividir, a crear división. Usted, no, termine, perdón. No, entonces ahora venir en una posición de casi que caperucita roja, a decir, bueno, quieren dividir, queremos aportar y no nos dejan, haciendo ese rol, me parece absolutamente poco creíble. Bueno, precisamente sobre eso le iba a consultar. Usted menciona el fracaso de las políticas del Ministerio del Interior y del anterior gobierno, y precisamente le da a hacer lo que nos dijo es un poco eso, que desde ahora, desde el oficialismo, se está insistiendo con el concepto de fracaso del Frente Amplio y que eso alimenta aún más esa grieta que el actual gobierno dice que no es partidario tampoco de ella. Entonces, ¿qué análisis haces vos y cómo observás, digamos, esa dinámica? Pero, ¿quiénes fueron los que prometieron a la ciudadanía que se iba a bajar el 30% de las rapillas? Y no solamente mintieron, porque eso no ocurrió, sino que crecieron las rapillas. ¿En qué gobierno fue que se llegó al récord de los delitos, fundamentalmente, alimento de más violencia? ¿Alimenta, digamos, esa discusión separatista, digamos? ¿Qué cosa? Puntualizar estos aspectos. De un lado y del otro, ¿no? No lo digo desde... Pero son estadísticas. A mí me parece muy bien cuando los propios medios de comunicación informan las estadísticas y van a tener que hacerlo en este gobierno. Y bueno, y los resultados son los que mandan. Pero después de estar 15 años de pertenecer y representar y ser responsable del gobierno e integrante del partido que gobernó 15 años y que fracasó rotundamente en seguridad. Y no lo digo yo. No es una opinión de valor. Son las estadísticas. Crecieron en récord en homicidios, en rapiñas. Ahora, Camille, más allá de eso, el hecho de que de una administración anterior que trató un tema a la siguiente en cualquier área del gobierno, no necesariamente en la policía, con el Ministerio del Interior, se compartan información para darle continuidad a los temas, supongo que lo verá como positivo. Es decir, porque el leal estaba en el tema, el tema está complicado. Todo lo que sea vocación de diálogo tiene que encontrarnos a todos dispuestos siempre. Y eso está bien. Acá no estamos discutiendo esto. Acá estamos discutiendo, o partimos de un hecho que genera esta discusión, que es que un jerarca policial se reunió a espaldas del ministro. Y eso no corresponde. La clave es el no aviso, digamos. Notoriamente. Más allá de que hay diferencias, hay diferencias de gestión, en un ministerio que no puede tenerlas, que tiene que tener unidad de acción en las políticas públicas que lleva adelante, y mucho más en una estructura policial que tiene que tener un encuadre de mando. Pero aparte a mí me sorprende que se haya generado con esta decisión, esta reacción, más allá de que el señor leal es bastante propicio a lo mediático. A salir en televisión rápidamente, a anunciar lo que hizo, lo hacía cuando estaba en el rol que cumplió. Él es de lo contrario. Ayer sí salió, pero no había estado desde que había cambiado de gobierno, cuando se lo ha consultado. Claro, dijo que no habló porque había pasado muy poco tiempo. Mire, en el primer gobierno de Vázquez cambiaron cuatro veces el jefe de policía de Montevideo en el periodo. Bernal, Caballero, Artigas, Toscarini. Cuatro veces. Y cuando pasa esto, ¿qué pasa? ¿Se hace esta ola? Ahora, el expresidente Vázquez, cuando el expresidente Zanguinetti se reunió con el comandante en jefe de ejército en una misma situación, si da conocimiento de la reunión, que no es no querer recibir información, lo sacó rápidamente. No, está claro que la discusión de si se le perdió la confianza del jefe de policía, el ministro del Interior, está claro que no puede ser discutible que no se lo remueva, ¿no? O sea, la confianza parece ser lógica en ese vínculo. Quizás lo que sí está en discusión, por lo pronto, es que, de acuerdo a la intervención y el rol que jugó Leal, parecería que él está accediendo a información que ni la policía ni el Ministerio del Interior está logrando acceder. Y eso sí es un punto de discusión, que es verdad que no está en el primer punto de discusión, porque estamos discutiendo la remoción, pero quizás también deberíamos discutir esto otro, ¿no? ¿Usted qué piensa a propósito de...? Yo pregunto, ¿por qué si tiene información relevante, importante, no llamó al ministro del Interior y se lo traslada al máximo jerarca de la repartición? ¿Hay algo que quería ocultarle al ministro? Lo que decía Leal ayer era que, se lo estaba diciendo el jefe de policía, quien tenía, no solo la confianza del ministro del Interior, sino también la confianza del presidente de la República. Que parte, de hecho, de estos vínculos, porque se lo preguntamos ayer, se dio cuando, en una de las instancias, porque no fue la única que tuvieron contacto, cuando el Ode Ruiz lo llama para comentarle que una de las personas que lo había amenazado de muerte había fallecido y que es que ahí, intercambiando información a propósito de hechos que tenían que ver, terminan generando ese encuentro que se hace en la jefatura de Montevideo, por lo tanto, no había tanto que ocultar porque fue a la vista de todos, ¿no? Y se encontraron además en el cementerio cuando asesinaron a una policía que también le había brindado información y fue testigo y allí además hay una foto donde están hablando. El tema que precisamente la decisión fue sobre la actitud de Ruiz, no la de Leal. A mí me sorprende la incorporación tan efusiva de este señor Leal en el tema en defensa de Ruiz cuando, de alguna forma, Leal pertenece a quienes empezaron a gobernar en este país quitando facultades a la policía, liberando presos y fue precisamente esa matriz de desconfianza hacia el ejercicio de la autoridad la que afectó a la institución policial que hoy está reclamando respaldo y está reclamando apoyo. Leal dice que Ruiz no es la única persona del ministerio por no decir ningún cargo que se acercó con él y que ha tenido diálogo justamente para cruzar información o brindarle información que ahora obviamente no va a decir quiénes son después de lo que pasó. Se está victimizando. Mire, si ustedes me permiten, es fácil, hoy se accede a internet y ponemos en Google el nombre nuestro y sabemos la historia. Leal, concretamente Leal. Estamos hablando de septiembre del 2016. Escucho a la reñaga y no le entiendo cuando habla. Leal. Dijo que el Partido Nacional no estaba preparado para gobernar y que la reñaga no confiaba en la policía. Leal sobre el presidente de la calle. Perdón, pues. No me imagino al Partido Nacional tratando de hacer acuerdos porque la calle no puede hacer acuerdos con la reñaga en seguridad. Tienen dos ideas totalmente distintas. Bueno, en aquel momento era por la reforma, ¿no? Que la calle decía que no la acompañaba y la reñaga la impulsó. Perfecto. Una declaración. Está desinformado en la calle. Habla Leal. Porque tiene esa actitud de querer demostrar que él va a ejercer la autoridad diciendo cosas rimombantes y él en realidad nunca gestionó nada en el Estado. Entonces me parece que repite cosas y que no está bien informado. Ese es Leal. Leal sobre la medida del hoy presidente de la calle en referencia a que iba a decretar la emergencia de seguridad como primera señal y primera medida en caso de ganar la presidencia de la República. Dice, mi primera medida va a ser decretar la emergencia de seguridad. ¿Qué es decretar la emergencia de seguridad? ¿Es poner en un papel que hay emergencia de seguridad? Nada. Es nada. Es por la galería. Es hablar para la tribuna. Entonces, ¿este señor habla de zanjas? ¿Este señor habla de grietas? Cuando siendo propuesto posible ministro del Interior atacaba incesantemente y ahora viene con cara de víctima a decir que es el bueno de la película me parece poco creíble. En esta sucesión de hechos, en el hecho de que se reunieran en la jefatura que todo el mundo lo viera, que a su vez Ruiz no avisara, que luego saliera Leal en este tono, hay gente en el oficialismo que lo ve como toda una cosa preparada. ¿Usted lo ve así? Yo para ser tan contundente tendría que tener pruebas más elocuentes. Me gusta ser por lo menos precavido y respetuoso. Lo que sí que me genera dudas es decir, salir con esta vemencia, hacer este recorrido de medios que hizo ayer incesantemente victimizándose y poco más hablando en un tono de que era, reitero, las Carmelitas descalzas. Cuando ha sido un hombre no solamente vinculado como referente principal de seguridad del Frente Amplio, por tanto, corresponsable del fracaso en seguridad, del contundente fracaso en política de seguridad del gobierno del Frente Amplio, socio de Bonomi en esa gestión, hoy viene a decir que la rañaga no tiene diálogo, que se está cortando solo, de que hay una zanja, de que la brecha se agranda. Señores, a mí me parece que quien está hablando desde la soberbia, quien ha atacado constantemente desde la campaña preelectoral, mire que tengo más frases y más referencias sobre este señor, es el señor Leal. Y sobre lo que decía, lo que te preguntaba, Nico, de cómo encara ahora el Ministerio el hecho de que Leal parece que tiene información a la que el Ministerio no puede acceder y ahora parece que el diálogo está cortado. ¿Se va a perder esa información? ¿O se va a intentar una estrategia de por lo menos generar un contacto con Leal? Si el nuevo jefe de policía de Montevideo pide autorización ¿Qué se va a ponderar? ¿El juego político o la información que supuestamente tiene Leal? Pero primero, yo tengo la información que Leal se fue del Ministerio. Ayer escuchaba que dijo que fue el último en irse del Ministerio el 28 de febrero. Sí, por el tema de la transición que no lo conoce. No hay una sola carpeta, no hay solo un archivo de lo que hizo en su oficina. Más allá, obviamente, de las denuncias y lo que se informa en el sistema de seguridad, que eso queda registrado como cualquier denuncia de un ciudadano. Pero si no se coordinó una reunión con él que iba a dejar para que revisara la computadora. No, cualquier jerarca, por supuesto que cualquier jerarca público tiene que dejar los antecedentes de lo que ha trabajado porque no es personal, es de la institución. Una especie de memoria de gestión. Y por supuesto. Entonces, lo que, la información que pueda tener Leal o la información que pueda tener el senador Cabí o la, cualquier funcionario público, fundamentalmente, es obligación denunciarla. El otro día escuché que el senador Carreras señalaba o anunciaba o denunciaba o daba su parecer respecto a que había mala praxis en algunas acciones de la policía. Eso es una cosa muy grave. Si alguien tiene denuncias de ese tenor, ¿por qué no va la justicia y la denuncia? Es lo mismo que se está diciendo ahora que se quiere interpelar hace tres días. Bueno, que se interpele. ¿Quieren interpelar? Interpele. Y vamos a comparar ocho meses de gestión con 15 años de fracaso. Esa va a ser la interpelación. ¿De cambio de tema van a hablar del presupuesto que se está votando? ¿Hay posibilidad de que se cambie alguno de los artículos, que no se voten? Estamos trabajando desde el lunes la Comisión de Presupuestos del Senado. compareció el equipo económico en primera instancia, compareció el inciso Presidencia de la República, lo hizo el Tribunal de los Contencios Administrativos, hoy va el Ministerio de Vivienda en la mañana y en la tarde recibimos al PIN-CNT. Es un presupuesto ecuánime, es un presupuesto que tiene algunas novedades en referencia a lo que son los últimos presupuestos en el país, es un presupuesto que no pone impuestos, es un presupuesto que no es incremental, es decir, es un presupuesto donde se le ha solicitado a cada dependencia, a cada ministerio, a cada inciso, que con los recursos que tiene reorganice la capacidad de gestión de tal manera de no cargar en el ciudadano la ineficiencia del Estado. Es un presupuesto que pone el foco central del grueso de los 725 artículos de la lógica del presupuesto yo diría que en dos cosas, en reactivar la economía y generar empleo como foco principal y darle sostenibilidad a las políticas sociales. En un contexto donde tenemos una situación fiscal crítica, donde tenemos 5 puntos de déficit, donde tenemos bajas en las exportaciones, donde tenemos un descenso importante en las horas trabajadas fruto del COVID, donde tenemos en el mundo, no en Uruguay, la peor situación de baja de producción desde la Gran Depresión de 1929 y donde en ese contexto se ha invertido la proyección del fondo COVID es de 768 millones de dólares en los aspectos sociales, en las situaciones más vulnerables de la sociedad. Por tanto, es un presupuesto responsable, un presupuesto ecuánime, un presupuesto dinamizador y yo creo que a partir de este presupuesto conjuntamente con la aprobación de la ley de urgente consideración, se sientan las bases de un gobierno que va a terminar cumpliendo pese a esta situación sanitaria que nadie esperaba, con el objetivo que nos trazamos y que le propusimos cuando le dijimos a la ciudadanía que íbamos a cambiar. Bien. Hoy reciben entonces al PIT-CNT que ayer hizo paro y movilización justamente contra el presupuesto y contra la LUC va a ser una jornada fuerte. Sí, fue una instancia que por suerte se puede dar, vivimos en democracia, está bien que sea así y me parece que también es muy importante escuchar hoy e intercambiar la opinión con el pensamiento del movimiento sindical uruguayo. Carlos Camín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, han sido muy amables. A las órdenes.